Me preguntan por qué yo cambié y mi trabajo Y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé Bienvenido a la calle y su clase Los duros llevan motorola, van con motorola La chulería no le mola y no hablan de pistola Pa' los cotizajes, dinero malo Luego abogado, al cabo entre ese rayo Hablan perro, na-na-na-na, y luego nadie tiene Aquí se busca lana-lana, policía interviene Viviendo como nada, nada, y pasturando cien Sé que tal vez se para, para, pero por todo quiere Viviendo con lo necesario, a veces escenario Otra con sicario, al diario, viviendo en mi barrio Moviendo al diario, aguabería, pero nunca sigo lo que haría Con nadie con pito, me gustan los delitos Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito La Pai 4 capucha, azul ya está en el coche Mora de fondo, escucha, ya está en la noche Los duros llevan motorola No se montan pelis, pero sí que te hacen el palo Y no la pintan con el móvil Los duros llevan motorola Casetín lleno de bala Y no habla si no usa Y si habla puede usala Los duros llevan motorola Empezaron con picala Ahora tiene party en Mercedes Pero saben que no puede Los duros llevan motorola Hacen siempre lo que quieren No la pintan por si acaso Investigaciones caen Los duros llevan motorola Nunca hablan de los tacos La hacen como el tiki-taka Y no hablan de ataco Los duros llevan motorola Nunca juzgan porque pecan Pagan siempre a tocanteca No se lleva de hipoteca Los duros llevan motorola 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 Lo duro lleva motorola